qué tal chicos y chicas givers en un nuevo vídeo para el canal chicos nuevamente estamos en un box y pero un poquito aquí aquí está mi teclado está buenísimo se acuerda que yo les traía que les dije en un directo que me iba a comprar uno parecido a este pues sí chicos yo me llegó el pedido y aquí lo tenemos tenemos esto y aquí está chicos les recuerdo que pronto haré un sorteo lo publiqué en instagram lo publique por discos así que estén muy pendiente a los que jueguen fortnite o los que quieran jugar en un pc nuevo pasarse por mi canal que en estos días estaré sorteando no sé cuando estén viendo este vídeo pero este es muy pendiente aquí está el chico del moto speed ck 888 que tiene con un teclado parecido al mío rgb y viene con un mouse también vale así que vamos a empezar a abrir esto y me salió súper barato amigo súper barato barato baratísimo son como los teclados más baratos que hay entre comillas pero se me demoró como una semana en llegar más o menos súper rápida la entrega aquí tenemos el mouse estado en arco me tengo que acostumbrar a jugar con este mouse así que vamos a dejarlo por acá aquí está la boleta la boleta la la instrucción en chino y inglés dejarlo por acá y lo que me importa a mí es el teclado amigos es igual al que tengo es rgb y tiene su posito para sacarle las teclas y limpiarlo a motospeed seca 888 lo tienen en la descripción para que lo vean no sé si cambiarle las letras doradas y ponérselo no no sé no sé si suena más que el mío pero anda por ahí va a ver a mí lo que me importa es el teclado no al igual yo quiero ocupar el mago así que vamos a ver ah ahí está oh oh a ver este este suena como un poquito menos y las teclas son como que tienen un raspillo así como que tienen unos puntitos así no sé este no este liso y este no esté con que hoy amigos bueno chicos este son un box y la veo tiene más colores y tiene más colores tiene este tiene este tiene este tiene varios uno para jugar con fps w s te marca los colores que tú quieras jugar con lol autos y pues puede modificar lindito sentido tiene más funciones que este a tiene muchas más funciones que este yo lo vi no amigo pero estaba en ardo amigo uy no bueno chicos ojalá le gustó este unboxing este modo lo voy a estar ocupando después lo vamos a estar instalando y todo eso ok así que el chico el esto era de este unboxing pero éste también es rgb si es que me parece vamos a dejarlo ahí y yo sé que es también es rg está buen ardo amigo nardo tengo que leer cómo cambiarle los colores y todo eso porque tiene más colores no es solamente azul ok así que voy a ver después un vídeo y voy a ver qué colores más tiene dale guacho así que el chico y chicas gamers a la vez espero les haya gustado este un box y les espero se suscriban pásense por el canal que hay mucho más sorteo y protestaré sorteando pagos para fortnite y el nuevo pack de inicio y eso chicos y chicas gamers a la verdad nos vemos en un próximo directo o vídeo chao chao chicos nos vemos